...el un sillo de 16, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20... Es por el ladrillo. ...no en un silla ciudad. Entonces es muy fácil echar un edificio y ya no se puede pegar un ladrillo. Y a veces no podemos ver más, como podemos construir mayor información o tan cómodo histórico porque no tenemos esa celebración, digamos, de mantenerte previamente. Como se hace con la celebración de la ciudad. No hay que tener la miedo, no hay que tener la miedo. Y afortunadamente, como tú dices, está debajo del piso, o sea, que en algún momento se podrá salir de investigación y hacer información. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Tenemos un programa muy bien. No, es un proyecto, es una proyecto de investigación, de lo cual, tenemos dos proyectos relacionados a los toques. Uno de ellos es el centro de las dos palacios, muy organizado en la catedral. Esperamos, o juntos, tener la oportunidad de hacer una transformación del espacio de la plaza, que son las caracterizaciones, se cambien las pistas que están en la plaza, que se puedan aprovechar ahí para hacer excavaciones arqueológicas, y después en el ácido de la catedral. O implementemos ya un proyecto de sección propio, que no tenga nada que ver con una sola desmodelación o transformación, que no tenga nada que ver con una sola desmodelación. Una vez vamos a cenar, es el que va a ocurrir, pero sí lo que hemos contemplado en el plan. Así que en algún momento podremos confirmar la existencia de esa guapa, que no tenga nada que ver con la misma. Otra pregunta es que hay una guapa que nos diré que comentarles, es la de la guapa de Santana. La única guapa que está documentada en el Centro Histórico de Lima, que es esa guapa que estaba en la espalda del Inglés de Santana, en el Centro Histórico de la Catedral. Nos ha costado un poco de trabajo para los investigadores buscar exactamente dónde estaba la guapa, en base a la información histórica. Porque sabemos de qué manzana exactamente está ubicada en esa guapa. Tenemos que saber por esta investigación también a él, porque si bien sabemos que hay una guapa, está plenamente documentada, que ya debemos claramente identificar, que fue destruida por canteras, de hacer barbillas, de aboros, de todas formas, hasta 200 esclavos, aliviar también en el estadio, todos los estadounidenses históricamente. No sabemos, por ejemplo, si la guapa es una guapa de la clínica, no hay una guapa de la guapa difícil, no hay una guapa de un formativo, con un conventurado a la agarra. Esos detalles no los producen. No podemos pensar que los paneles mirados que nos pretenden que la gente esté viviendo ahí. Porque de repente, ya en ese punto, también esa guapa es una ruina, no hay nada. Entonces, para finalizar ese parte de la historia, La investigación teórica va a ser un virus No vamos a reconstruir la huaca La investigación sabemos Que si no nos ponemos Debajo de la casa que hay ahí O los edificios Pero es una de las investigaciones Que debemos desarrollar Para convertir Con verdad la información que existe Esa es la niña O la conocemos